Es un placer para nosotros concederte el premio Armería Tierra de Cine en una ciudad que vive, que vibra el cine, que lo quiere y que lo ama. Desde la Diputación, desde la provincia de Armería, desde el Ayuntamiento de Armería, trabajamos para que esa llama viva del cine en nuestra provincia un tiempo que ha estado un poco apagada, vuelve a brillar con luz propia. No había un broche mejor que poder contar para esta ocasión con Sofía Loren entre nosotros, una actriz europea de proyección mundial que ha brillado y que sigue haciéndolo sobre las alfombras rojas de todo el mundo y sobre sus películas. Sí, que no podíamos hacer afidamiento a un final migliore de esto que haberla aquí a la ley que continúa a splendida siempre, no obstante el tiempo que pase. La señora Loren tiene una filmografía muy extensa, pero señora Loren comprenderá que para nosotros la más importante de todas ellas, de todas sus películas, es la que rodó en el año 1971 aquí, en Almería, blanco, rojo y... Y que es una muestra muy clara de lo que el cine supuso para nuestra ciudad, para los ciudadanos de Almería durante los años 60 y 70. Bellísima, es una experiencia maravillosa, porque ciertas cosas se olvidan, no, no, no se olvidan, pero cuando las veas sullo schermo, si ha hecho bien, te aprecias lo que ha hecho, y tengo que decir que era bello todo, 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 todo. Gracias, gracias. Empecé con 16 años. Y ahora aquí como el somario. Ah, y todavía sigo aquí como los burros. Sofía, 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 sofía. Ahí que viene, que viene. ¡Sofía! 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 ¡Sofía!